No te importan los demás Leyendo que nos tienes Rendidas a tus pies Pues no es así Aunque una vez fui para ti Ya nunca habrás segunda parte Intentarás volverme a conquistar Te reto a seducirme una vez más Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies, te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Ya me gusta lo provocador Me gusta el dolor Cuando lo busco y no me dan amor Por eso yo te ruego una vez más Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies, te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar lo vendido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies, te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Cástígame, cariño, cástígame Cástígame, cariño, cástígame Te pido Cástígame cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies Te pido Cástígame cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Te pido Cástígame cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies Te pido Cástígame cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Te pido Cástígame cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies Te pido Cástígame cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Y Chanchi que no Con sí, con sa, son a mi, va Y caja tu sol Más creando por Manhattan En el barrio de mis sueños Con mi pinta americana Voy a ver si doy espejo Aunque parezca una hormiga Entre tantos rascacielos Soy una bomba latina Y eso te posida en juego Me meto en ambiente Y empiezo a ligar Mi sangre caliente Con punto sabroso A este disco bar Chanchi que sí, chanchi que no Con sí, con sa, la yo no